Tenemos aquí un botón, hay que darle rápido chicos, no sé qué va a hacer pero tengo que dar ya Vale, vale, perfecto, hablo de una zona secreta, se abre la mesa y crafteo y estamos dentro Hoy, raide una nueva base secreta Y os tengo que decir que la base secreta estaba lleno de retos y secretos muy interesantes Pero antes, volvamos al inicio de todo, justo al momento cuando encuentro esta increíble base Andaba por el mundo recursos, en busca de usuarios y posibles entradas a base secreta Y de repente, después de andando un buen rato, encontré un bioma bastante peculiar Así que por supuesto, decidí tomar esta dirección Después de un buen rato caminando por este bioma helado, encontré algo muy extraño Parecía un castillo, pero era muy, muy pequeño, era como una torre Y al acercarme, vi que justo había un usuario en la parte de arriba Como si fuese un guardia de seguridad que estuviera observando que nadie se acercara a esta torre Decidí emprender una misión, la misión era investigar la torre y no ser descubierto Pero claro, ¿cómo me iba a librar de este guardia? Si entraba en la torre y el guardia seguía en la parte de arriba, me escucharía y me descubriría Necesitaba librarme del guardia, necesitaba una distracción Menos mal que siempre llevo en el inventario objetos para distraer, como bolas de nieve Y tiré unas bolas de nieve hacia arriba para llamar la atención del guardia Y por supuesto, funcionó El guardia abandonó su puesto y fue directamente donde había lanzado las bolas de nieve Así que aproveché para ir hacia la torre y entrar Y chicos, estábamos dentro Vale chicos, estamos dentro, no me lo puedo creer, le he distraído perfectamente con las bolas de nieve Tiene que estar súper rayado en la zona del árbol, se ha puesto hasta a disparar flechas, menos mal Tenemos alfombrillas en la cama, no hay nada debajo de la cama Tenemos hornos, hay carbón nada más en los hornos Tenemos dos cofres Y atención chicos que también hay un botón secreto, hay un botón de madera debajo del cofre Vale, 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 voy a quitar rápidamente las alfombrillas Quitamos rápidamente las alfombrillas, no hay nada, vale, vale, aquí muy rápido No sé cuándo va a volver el de seguridad Pero como venga y me ve ahora mismo rompiendo alfombrillas me escucha 100% Y obviamente tiene que entrar para subir de nuevo a la parte de arriba Cofres, tenemos comida y un montón de carbón para cocinar, vale, perfecto Por eso hay carbón aquí, vale, porque está cocinando comida Tenemos pues un set de diamante, bueno, que supongo que será la armadura del guardia, la de seguridad Tenemos aquí un botón, hay que darle rápido chicos, no sé qué va a hacer pero lo tengo que dar ya Vale, vale, perfecto, abre una zona secreta Abre la mesa de crafteo y estamos dentro Vale, vale, ya está, ya puedo estar mucho más tranquilo Porque aquí yo creo que hay al guardia, aunque vuelva a la zona, no me va a escuchar Pero esto era imposible hacerlo con el guardia en la parte de arriba Porque me escuchaba 100% Vale, tenemos una alfombrilla, que hay slime, aquí hay un hueco Que hay una palanca dentro del hueco Y luego pues estoy encerrado porque no hay nada más O sea que estamos obligados por así decirlo a activar esta palanca De hecho, ¿hay algo detrás? Ah, no, no, vale, es la piedra, es la piedra Pensaba que había un poco más de profundidad Chicos, no sé qué se esconde en esta parte de aquí No sé si es una base secreta, aunque tiene toda la pinta Pero había un guardia de seguridad Y sinceramente es la primera vez que veo que hay un guardia de seguridad En una especie de torre como esta Y si hay un guardia de seguridad es porque algo gordo se esconde aquí dentro Vale, tengo que ir muy rápido, tengo que alejarme lo máximo posible de esta zona Por si volviese el guardia, no vaya a ser que escuche cualquier mecanismo Le damos a la palanca Hay un montón de alfombrillas Voy a ir quitando las alfombrillas porque sabéis que siempre debajo de las alfombrillas Puede haber alguna entrada, puede haber algún cofre O incluso puede haber algún mecanismo escondido de resto Así que lo quitamos rápidamente Vale, no tiene pinta de nada Esto estaba aquí, vale, vamos a colocarlo en la misma zona Ay, madre mía, ya estoy viendo un parkour, chicos ¿Qué estarán escondiendo aquí dentro? Está todo lleno de pruebas que hay que superar Tiene toda la pinta de que están protegiendo algo muy, muy importante Hay que continuar, chicos Vale, voy muy cargado de pociones Voy a aprovechar para atinar los cristales Como sabéis, así no me ocupa espacio en el inventario Tenemos un parkour por superar También os digo una cosa Tengo enderpearls a unas malas Puedo lanzar enderpearls al final del parkour Que es esa zona de ahí Que de hecho hay una palanca Vale, o sea que hay que pasarse el parkour para activar esa palanca de ahí Podría lanzar enderpearls, como digo Pero oye, vamos a ser un poco legged, ¿no? Ya sabéis que a mí se me da un poco mal los parkours Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de pasarlo Ah, ya digo, podría lanzar enderpearl, ¿eh? Podría lanzar enderpearls, pero vamos a ser legged ¿Debería tomar megapearl? Sí, por si acaso, porque voy sin armadura Porque claro, con armadura me verían Llevo poción de invisibilidad Es un parkour bastante sencillito, ¿eh? No... Bueno, cuidado, que cuando suelo decir esto me suelo caer Y lo que estoy viendo es que hay muchas medidas de seguridad O sea, no sé qué se esconde en esta base Pero hay muchas medidas de seguridad Hay un parkour, hay un segurata Chicos, ¿qué se esconde aquí dentro? Vale, hemos llegado al final Vale, chicos, activamos la palanca Espero que no me quite el bloque Me voy a poner por si acaso las enderpearls Porque estaría bastante gracioso Si activas esta palanca y fuese trampa Aunque ya digo, no tiene sentido Porque si no, ¿cómo continuamos? No ha sonado nada, chicos Bastante sospechoso Vale, voy a lanzar enderpearls A ver si acierto... No Vale, me caí, obviamente O sea, vale Chicos, lancé bien la enderpearls No ha sido mi culpa, ¿eh? Con cuidado, no vayas ahí que ahora entre Por favor, la que acabo de liar Como entra ahora mismo el de seguridad Porque me haya escuchado Me va a ver con todas las partículas de fuego ¡Ah, amigo! Tenemos continuación ¡Oh, chicos! Chicos Se llama Baichel Ha vuelto el guardia Espero que no haya escuchado nada Por Dios A lo mejor tiene los sonidos bajos, ¿eh? Cuidado porque normalmente La gente suele tener los sonidos bastante bajos De hecho, fijaos que yo los tengo a menos de la mitad Vale, continuamos, chicos Tenemos por aquí más ¡Oh! Esto es para camuflar el mecanismo ¿Ves, chicos? Yo siempre digo que hay que quitar estas cosas Nada, esto es para camuflar el mecanismo Que supongo que será el de la puerta de aquí Vale, continuamos, chicos De momento me está flipando esto No sé qué se esconde Pero hay un montón de seguridad Y ahí tenemos un laberinto Por Dios, es la segunda prueba A la que nos vamos a enfrentar O sea, ¿qué se esconde en esta zona? Para que haya primero un parkour Ahora un laberinto Haya un tío solamente en la torre Vigilando toda la zona Que no se acerque nadie Pero bueno, no sé Me esperaba algo más, ¿eh? Del de seguridad Podía haberse fijado No sé Tiene softify o algo Para verme las partículas Muy mal, ¿eh? No sé quién ha contratado a este de seguridad Pero bastante malo, sinceramente Vale, por aquí sí Continuamos recto Vale, perfecto Vale, hay otra palanca, chicos Otra palanca que no sé lo que hace Espero que no abra nada más En la zona principal Porque está justo encima El segurata Nada, seguramente Abra este bloque de aquí Porque es bastante común Siempre al final del laberinto Que haya una entrada Aquí hay una entrada secreta O directamente algo Durante el laberinto, ¿eh? Cuidado que eso también Está muy bien pensado Porque la gente Cuando llega al final del laberinto No revisa el resto Y suele haber cofres Entradas secretas O incluso algún mecanismo Vamos a dar a la palanca, chicos Tres Dos Uno Creo que ha sido algo También al principio No lo quiero volver A desactivar y activar No vaya a ser Que sí que sea al principio Y esté el de seguridad arriba Y lo esté escuchando ¿Vale? Entonces, cuanto menos ruido Mejor O sea, realmente era bastante fácil Pero me he empezado a liar Que si voy por un lado O por otro El laberinto Mira que se me da mal Y los odio Pero esto ha sido bastante fácil Pensaba que no se había abierto nada Pero claro Esta es la entrada de antes Y esta es la entrada nueva Que se ha abierto ahora Que no haya otra tercera prueba Por favor ¿Qué se esconde en esta base? Que hay tantas cosas que superar De verdad Tengo muchísima curiosidad Tengo muchísima curiosidad Puede que estemos Ante la base secreta Con más loot De la historia en mi canal Porque de verdad O sea, normalmente Sí, hay un parkour Hay un laberinto Pero oye Hay tres pruebas que superar Y un maldito segurata Vale, no me lo puedo creer Que voy a tener que escoger ¿No? Tengo que escoger Uno de tres botones O sea, tengo un 33,33333 Y así hasta el infinito Por ciento de posibilidades De acertar el botón El problema es que no sé Qué hacen los otros dos botones O sea, me imagino Que habrá uno correcto Pero los otros dos Que son incorrectos ¿Activan una alarma o algo? Cuidado, ¿eh? Porque como sea así Estamos en problema, chicos Vale, chicos Izquierda, derecha, medio Aquí sí cae lava Cuidado Esto no regresa, ¿eh? Fijaos que no regresa Vale, me voy a tomar Gappels Por si acaso ¿Y en este qué hay? ¿Y en este qué hay? ¿No puedo creer? ¿Este no funciona? Ah, pues puede que ya Hayamos descartado uno directamente Ese no funciona A ver, este de aquí Es normal que me he tomado Gappels Vale, por eso me he tirado Porque había que descubrir Si era lava real O lava falsa Salimos perfectamente Me tengo que tirar por este Vale ¡Hostia! ¡Madre de Dios bendito! Menos mal que no hay nadie En esta base Si no me hubiese descubierto Y bueno, ya ahora mismo con el fuego Vale, chicos Estamos dentro de la base Hemos tenido mucha suerte Un 50% de posibilidades al final Porque había uno que no funcionaba Así que de un 33,3% de posibilidades Se nos ha reducido a un 50% Y obviamente hemos acertado Aunque bueno, hemos testeado todo realmente Como iba con Gappels Si había lava Pues no iba a morir por la lava Imaginad que había lava Un cartel Agua Un cartel Y daño por caída O sea, lo hubiese palmado fuerte Menos mal que tenía Ender Pels Así que me podía librar Siempre hay que pensar, chicos Todas las posibilidades Vale, chicos Análisis rapidito de la base Portal del Nether Con un cuadro bastante sospechoso Una librería también bastante sospechosa Un cofre que acabo de ver ahí escondido Uy, bastante guapo Cuatro cofres en dos columnas Es decir, que son ocho cofres en total Otros tres cofres por aquí Y también un montón de alfombrillas Que por supuesto Vamos a tener que quitar Vamos a empezar a quitar las alfombrillas A ver que me acuerde del orden Importante No vaya a ser que luego Entre alguien a la base Y vea que están colocadas Las alfombrillas en diferente orden La gente no creo que esté tan rayada Pero por si acaso, ¿vale? Porque hay gente que es verdad Que tiene mucha memoria visual Para estas cosas Entonces siempre viene bien Luego colocarlas de la misma forma No tiene pinta que haya nada Porque había alfombrillas del mismo color En la parte de arriba No tenían nada No escondían nada Uy, es un pistón Ah, vale Se veían igualmente con las alfombrillas, ¿eh? Pero claro, quito las alfombrillas Y claro, es que era muy sospechoso Lo he visto muchísimo ¿Qué narices es eso de ahí, chicos? Es un pistón Que está agarrando al bloque Que está justo debajo De la mesa de crafteo Tenemos los hornos Que hay dentro de los hornos Pues tenemos cabezas de esqueletos Con carbón vegetal Y cuidado que también tenemos Cabezas de Wither Cabezas de Wither Y otra vez cabeza de esqueleto Vale, todo esto es decorativo No hay nada detrás de los cofres No hay nada detrás de los hornos ¡Ah, amigo! Creo que lo hemos encontrado Sí, chicos Hay un botón de madera debajo del horno Esto me he fijado antes Pero digo nada Será simplemente decoración Porque como hay luz detrás Es muy extraño Fijaos que claro Es un bloque de glowstone, ¿no? Pues una torcha ¿Qué narices es eso, chicos? Póremelo por los comentarios Qué cosa más rara Vamos a ver qué hay en los cofres, chicos Vale, primer cofre Bastante normalito Botellines de experiencia Y libro Pundo cofre Libros encantados De protección 4 Agudeza 5 Y poder 5 O sea, bastante tocho, la verdad Pero todo leguid Y esto que tiene pinta Que es para raidear Fijaros que hay TNT Y como digo, chicos No me gusta robar de la base Porque imaginaos que yo me llevo Estas antorchas, ¿vale? Aquí queda un hueco Y obviamente Si nadie de la base lo ha cogido ¿Quién narices lo ha cogido? Ya es la evidencia De que alguien ha estado Dando vueltas por la base Investigando, raideando Y de todo Vale, tenemos 8 cofres Vamos a ir rapidito Madera Vale, bloques Estos son bloques simplemente, ¿no? También tenemos por aquí arena ¡Eh! 6 marcos de len Cuidado que esto es ilegal Vamos a hacer un poquito de refill El refill sí que lo hacemos, chicos Como en el Burger King O sea, que de momento La base bastante leggy, ¿eh? Bueno, teniendo en cuenta Que vale, había 6 marcos de len Pero es que ya Estos marcos de len Están por todo el survival Vamos a ver que hay en este cofre, chicos ¡Ay, madre de Dios bendito! Tenemos huevos spawner De villager, chicos De aldeanos Luego un montón de esmeraldas Nah, esto es decorativo Esto mola bastante Yo en mi base Cuando tengo cosas de valor También hago como estas especies de mosaicos Vale, hago como así Decorativo todo esto Con los colores Con bloques Pero claro Luego encuentras este stack De huevos spawner De aldeanos La cosa no mola, ¿no? Es verdad que es un objeto Muy valioso Por supuesto Puedes tener 64 aldeanos Siempre que quieras Y son bastante complicados De conseguir Y más en la 1.8 Trujito, chicos De los raideos Yo siempre en mi ender chest Tengo pociones de invisibilidad Suelo tener comida Más cositas que ahora he gastado Así que si me quedo sin pociones O directamente No tengo hueco en mi inventario O para los objetos ilegales O lo que sea Pues lo guardo aquí dentro Y ya está Este comando viene muy bien Es el barra EC Como digo Es el ender chest Y lo tiene la gente Que tiene rango VIP En mi servidor ¿Qué por cierto, chicos? Ahora que es navidad Hay un 20% de descuento Tenéis el link en pantalla Atención, chicos Entramos al portal del nether Y obviamente Aquí tiene que haber algo Por nariz ¡Ah, amigos! No me lo puedo creer, chicos Acabamos de acceder a la sala A la sala Legit Se ríen encima O sea, claro Lo que tiene que haber aquí Para que pongan Legit room Jeje Me gusta bastante La decoración de esta habitación Sinceramente Así con la lava Con las lab Pero claro Luego ves Los marcos de len Que encima Esto no se puede romper, ¿no? Esto no se rompe en la vida O sea, mira que tengo el pico Con, madre mía Con eficiencia 5 Esto no se rompe en la vida La habitación está guapa Sí, pero es súper ilegal Esto lo tendré que romper Luego con creativo Cuando acabe el raideo No sé qué voy a hacer Porque esto no se puede quedar aquí Por supuesto ¡Ay, Dios mío! Esto no me cabe en el ender chest Vale, esto lo voy a dejar Y luego vemos lo que hacemos, chicos Porque tenemos huevos spawners De vacasetas De zombies De creepers Docelotes Cuidado porque esto No los había visto nunca, ¿eh? Ni los de zombies Ni los de vacasetas Ni menos los docelotes Vale, de villaggers Que son los aldeanos Que ya había visto antes Tenemos también de slimes O sea, que tiene aquí Un repertorio de huevos spawners Madre de Dios bendito Vale, tenemos cabezas De buider esqueletón Y un montón de nether stars Y encima se está riendo Porque pone el lord Sí, hay un montón de cositas por aquí Ya digo, esto se puede conseguir, ¿eh? Se puede conseguir Porque hay gente que ahora Tiene espadas muy chetadas Con looting 20 Que se puede conseguir en las crates Y lo que hacen son Granjitas de buider esqueletos Van consiguiendo un montón de cabezas Y bueno, pues esto se puede conseguir Realmente Un montón de berro Que esto sí, chicos Que es ilegal Esto sí que es ilegal Lo tendremos que quitar luego Uy, 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 uy Chicos, lo que haya Me da hasta miedo mirar, chicos Encantamiento ilegal 100% 100% porque fijaos en la decoración ¿Vale? Fijaos en la decoración Así con bloques rojos Y esto se hace cuando son objetos importantes Ya lo he dicho antes Y encima el color rojo Como peligro Ay, Dios mío Yo creo que va a tener un afilado 100 Mínimo, ¿eh? Afilado 1000 Afilado 1000 Y esto pues será Poder 1000 Poder 1000 Y poder 1000 Santa madre Estos objetos, chicos Se están filtrando un montón por el survival Gracias a Dios Que nada Vamos a sacar el survival 2.0 Va a haber un reinicio de todo el survival Pero tranquilos Que no se perderán los rangos Ni ningún objeto de pago Pero bueno Todos los objetos ilegales Van a desaparecer por fin ¿Vale? Ay, hoy vamos a utilizar la TNT, chicos Después de mucho tiempo Tiene pinta que hoy utilizamos la TNT Vale, me queda simplemente Un mecanismo de reston Que es este de aquí Si no me equivoco Era el de aquí, ¿no? Aquí había un botón Efectivamente, chicos Lo activamos Y ahí estamos Vale, se activa esta zona Acordaos que esto lo he descubierto antes Cuando he quitado las alfombrillas Me he fijado que había aquí pistones Así que, bueno Pues muy bien, muy bien visto, sinceramente Me tomo poción de invisibilidad Porque voy sobradísimo de pociones Vale Vale, o sea Me mola mucho esta entrada Sinceramente Los mecanismos que estoy encontrando Por esta base Y las defensas que estoy superando Para mí son de 10, sinceramente Vale, tenemos una Pressure Plate, chicos Me imagino que va a activar algo en esta zona ¿No? O sea, me imagino que se continuará No va a haber aquí un mecanismo de la hostia Para esconder una habitación O esconder algo Yo que sé que se esconderá en esta zona Para que luego simplemente Esto sea una Pressure Plate Que sea una trampa o algo Por si acaso Me tomo Gapel No vaya a ser que sea una trampa o algo Y por si acaso También me pongo aquí Las Ender Pels Vale, a mano Por si hay daño por caída O me sofoco o lo que sea Pues directamente lanzar Ender Pels Oh, shit ¿Qué es esto? Por Dios Vale, no es una trampa Pero es un Dropper mal hecho ¿No? Yo diría O sea, esto es como una especie de Dropper Hay que ir poco a poco cayendo Pero claro No me hago daño por caída Fijaos que además Ahora que me he tomado Gapel Ah, mira Y ahí está la entrada Ahí es la continuación Ay, chicos Lo que acabo de ver Vale, por aquí no hay nada Tengo Gapel No se esconde nada Cuidado, eh Cuidado que este tío Si llega a esconder algo Justo debajo de esos bloques Que no se ven desde arriba O sea, que tenía que saltar para verlos Hubiese sido muy inteligente, eh Pero no se esconde nada Digo, estoy tan acostumbrado ya a Raideos Que es que me conozco prácticamente todas Pero hay muy pocas cosas que me sorprendan Sinceramente en un Raideo Y en este realmente me ha sorprendido Pues bueno Que hubiese seguridad Esto también porque no lo he visto nunca Una especie de Dropper mal hecho Y también me ha sorprendido Que haya muchas defensas Para lo que se esconde en esta base Que de momento A ver, es mucha cosa Pero me esperaba mucho más luz Bueno, pero espero que todavía no hemos terminado Madre mía que hay más cofres Y hay armaduras Chicos, que acabamos de hablar De que había poca cosa Pues esperaos Que todavía no hemos acabado Vale, tenemos armaduras Tenemos un montón de cofres Madre de Dios bendito Todos los cofres que tenemos aquí Tenemos un total de 16 cofres dobles Que investigar Y tenemos también un montón de armaduras Esta armadura por supuestísimo Por supuestísimo Tiene toda la pinta De que va a ser ilegal, ¿no? O sea, obviamente Protección mil Santa madre ¿Es todo protección mil? O sea, lo que estamos encontrando En esta base Me parece exageradísimo Pero exageradísimo Tiene un montón de armaduras Protección mil O sea, el segurata No llevará protección mil Espero que no Él lleva cosas biplus Es todo legit, ¿eh? Es todo legit lo que él lleva La armadura me imagino que también O sea, a ver, es un segurata Realmente está para vigilar, ¿no? No creo que le den objetos ilegales Porque esto está muy bien protegido, chicos Todo lo que hemos tenido que superar Hasta llegar a esta habitación Es mucho O sea, hemos superado un laberinto Un parkour La prueba de las caídas, ¿no? De los botones Que una era lava Otra era la base Y otra estaba bloqueada Pero me imagino que también sería lava Y hemos tenido que superar también Una especie de dropper Y encontrar los mecanismos Que claro Antes de superar este dropper Había un mecanismo de resto en escondido Que hemos encontrado Vale, chicos Vamos cofre por cofre Un arco normal Y una flecha encantada Con power mill O sea, no tiene sentido Debería ser al revés Pero bueno Ya se están riendo Esto es ya de risa, ¿no? Porque ya cuando alguien Tiene tantos objetos ilegales Ya se lo toma a cachondeo Espadas con agudeza mil Vale, ya habíamos encontrado Pero es que aquí hay muchísimas más Flores Vale, o sea Después de todos los objetos ilegales Hay flores Muy bien, no tiene sentido Flores ilegales O sea, vale Hay flores normales Y ahora encima hay flores ilegales Fijaos decorados otra vez Con los cristalitos Ahora púrpuras Respiración 2 O sea, ¿qué sentido tiene que haya? Respiración 2 en una flor Marcos de len Un montón O sea, me había llevado 6 Y me había sorprendido Pues madre de Dios Los stacks que hay aquí, chicos 54 Pues 54 Por 64 Que no sé cuántos son, chicos Ahora mismo Sacad la calculadora Y me lo ponéis en los comentarios Chicos, ahora mismo Todo el mundo en los comentarios Obviamente Si hay marcos de len Tiene que haber también Ojos de len Para activarlos Pan, ¿vale? O sea, después de todos los objetos ilegales Si hay pan No habrá pan ilegal ahora, ¿eh? Como las flores Espero que nada más hagan lo mismo No hay pan ilegal, ¿no? Ah, no hay pan ilegal Pero bueno Tenemos en el chest Son los cofres más randoms Que estoy viendo en mi vida Opciones de fuerza Para el PVP Opciones de velocidad Para el PVP Golden apples O sea, está todo orientado al PVP, ¿no? Eh, golden carrots ¿Vale? Para comer Uy, chicos Hace mucho tiempo Que no veo este objeto Knockback Tiene knockback 1000 O sea, un palo con knockback O sea, madre mía Esto te pega un golpe Y te manda a la luna directamente Yo creo que vamos a tirar de TNT Que va a ser la vieja confiable Hablando de TNT O sea, hablando de TNT TNT encantado con flame O sea, tiene juego El encantamiento de fuego Este es el del arco Madre de Dios bendito Si el cofre anterior Bueno, si los anteriores cofres Nos habían sorprendido Atención que llegan las enderpearls encantadas Con encantamiento agudeza 666 O sea, madre de Dios bendito Pero... Ah, bueno Y encima una forma de 6 O sea, hay cappels Esto todo es normalito Todo legged Pero es que la mitad de los cofres Son ilegales Y vale, chicos Ya me puedo quedar muy loco Como pase lo que puede llegar a pasar ahora mismo Como el portal de LEN Me lleve a una continuación de la base a LEN Yo ya me quedo loquísimo Saltamos al portal de LEN En 3 2 1 ¡Ay, no! ¡Que estrapa! ¡Estrapa! ¡Estrapa! ¡No lo puedo ir! ¡Uy! ¡Uy! Me ha dado una subida de pulsaciones Una subida de pulsaciones Que ya estaba de camino al hospital, chicos Ya venía la ambulancia a recogerme Era una trampa, chicos Era una trampa Y menos mal que no la hemos comido Me he quedado Hay que verlo a cámara lenta Pero creo que me he quedado Un corazón y medio O dos corazones De hecho, cuando he caído a la lava Estaba muy tranquilo Porque digo ¡Ah, llevo gappel! Pero en cuestión de milésimas de segundo He visto que me ha quitado vida Y digo ¡Ay, Dios mío, que muero! Ahora, chicos El momento que todo el mundo estaba esperando El momento de las explosiones, ¿no? Eh, para celebrar Que viene año nuevo, ¿no? Ya que acaba el año Pues vamos a celebrarlo Vamos a tirar cohetes Pero bueno, un poquito de cohete Bastante agresivo Vamos a reventar la base Porque, por supuesto Todos estos objetos ilegales Como me los tenga que llevar Uno por uno Es que no acabamos en la vida Y, chicos Vamos a empezar a reventar Y cuidado, ¿eh? Como venga el guardia Me lío aquí a palos, ¿eh? Directamente con el guardia O sea, me da igual Vamos a reventar todo esto El portal de LED No sé si va a explotar Pero por si acaso Yo pongo también TNT por aquí Si no, ya luego me tocará Quitarlo manualmente Que no es la primera vez Que quito cosas manualmente Vale, vale Esta base, o sea Esta base, vamos Va a explotar Esta base Va a hacer Coca-Cola Espuma ¡Pum! No creo que pueda contra mí Aunque, bueno Es un guardia de seguridad Me imagino que si lo han contratado Es porque será bueno en PvP O no A lo mejor es un paquete No, no lo sabemos Vale, ha ido muy mal de TNT, chicos Voy a tener que comprar la tienda cositas Dos mil años más tarde Pero bueno Que me han vendido la TNT defectuosa ¿Qué es esto? Que me han vendido la TNT defectuosa ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Se activó la TNT luego? Pero por favor O sea, me ha troleado la TNT Que flipas, ¿eh? Me ha troleado la TNT Creo que el guardia no la haya escuchado Pues yo no quería activarla todavía Quería hacer una secuencia ¿No? Un caminito Uy, se habla del boquete que se ha hecho, ¿eh? Vale, no se ha roto el portal de LEN Como sospechaba Es que ahora sí que me rayo Ahora no puedo traer la TNT Nah, hay que rayarse, chavales Hay que rayarse Vale, a ver, la sala que me interesa es esta Esta sí que hay que reventarla bien Esta sala sí que hay que reventarla, ¿eh? Esta sala sí que hay que reventarla A ver si la TNT, por favor Ahora está bien Ahora está bien Vale, perfecto Vamos a reventar también la zona de la librería Cuidado que no me caiga ¡Wow! Se ha reventado el total Vale, solo quedan los marcos de LEN, chicos Que lo voy a tener que quitar manualmente Vale, ya la vamos a subir a la parte de arriba Y ya está, ¿eh? Cuidado que han quedado por aquí cositas No quiero objetos ilegales No quiero objetos ilegales por el suelo Uy, cómo lo estáis gozando, ¿eh? Cómo lo estáis gozando, chicos Con las explosiones de la base Que siempre la gente me lo pone por los comentarios de Marte Y ya no me ventan bases ¡Eh! ¡El segurata! ¡El segurata! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El segurata del chino! ¡Me lo fundo! ¡Me lo fundo en PvP! Ya digo, tampoco soy yo el puto amo en PvP ¿De 18? ¿18? ¡Gapleo, gapleo, 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 gapleo ¡No, no tiene gapes! ¡He dejado gaplear! O sea, es que es tonto, ¿eh? ¡Es malo! Es que yo creo que tiene que estar flipado Si no me ve, puede llegar a decir ¡Hostia, ¿este quién es? Pero claro, si me ve con la skin Se puede quedar muy rayado Puede que esté hasta asustado ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Qué malo, qué malo! ¡Y murió! ¡Murió el segurata! Realmente el trabajo de segurata No se puede quejar O sea, no se puede quejar el clan Que ha contratado a este segurata Porque el servicio lo ha hecho Él ha estado vigilando Lo que pasa que yo lo he hecho muy bien Yo he hecho una distracción con bolas de nieve No se me veía Porque iba con poción de invisibilidad Y oye, cuando ha escuchado explosiones debajo Ha venido corriendo, ¿eh? Ha venido corriendo Le ha echado huevos el tío Pero bueno, no ha podido hacer nada con mi espada Obviamente, creo que era mejor la mía que la suya No ha podido hacer nada Y hasta aquí esta gran historia, chicos Un raideo que sinceramente me ha encantado Es la primera vez que raideé una base con un segurata O sea, que yo llegué a la entrada Y que de repente hay un segurata en la parte de arriba Hemos tenido que distraerle para poder acceder a la base Y la base, espectacular Eso sí, los propietarios de la base Por supuesto se fueron baneados Y la base quedó reventada No olvidéis de reventar el botón de like Vamos a ver si conseguimos 40.000 likes en menos de 24 horas Todo el mundo suscrito A ver si llegamos a los 3 millones de suscriptores Hasta el próximo vídeo, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!